alerta gamers les presenta cómo usar los globos en fortnite en el parche 6.21 de fortnite se agregaron los globos como un nuevo elemento que puedes utilizar lo puedes encontrar en cualquier parte del mapa o dentro del cofre para usar un globo sólo debes presionar el botón de disparar no es apuntar el de disparar y esto llena un globo a la vez esto se permite hacer saltos que te dan la sensación de flotar ligeramente a través del mapa permitiendo movilizarte de forma más rápida a través del mapa acciones como sacar el pico suelta en el globo o los globos que hayas inflado una vez alcanzas el máximo de globos que puedes llevar que son 5 empiezas a flotar automáticamente una vez que alcanzas la máxima altura con los 5 globos estos empiezan a reventarse automáticamente para que descienda suben tan alto como el límite de construcción y una vez empiezan a reventar los globos se revientan hasta que te quedas con 3 y va descendiendo hasta tocar el piso nuevamente pero descuida una vez tocas el piso no recibes daño mientras tenga los globos puedes moverte con facilidad a través del mapa permitiéndote avanzar rápidamente en este y además de esto dándote ventaja para poder observar lo que hay a tu alrededor pero no todo es color de rosa debemos tomar en cuenta que hay situaciones en las que utilizar los globos puede causarse daño en la vida así que lo que hicimos fue experimentar con los globos para saber cómo se utilizaron de forma correcta sin recibir daño y sacarle mayor provecho a los globos y te lo mostraremos por supuesto a continuación como un globo podemos movernos desde el piso pero si saltamos desde una altura sólo con un globo recibimos daños y podemos ser eliminados o auto eliminarlos lo cual puede ser peligroso dos globos desde una altura también provoca daño lo cual debemos evitar a toda costa ahora bien 4 globos como lo sabes 5 globos nos permiten flotar automáticamente en el aire hasta alcanzar la máxima altura podemos ir soltando globos mientras flotamos para voluntad de ascender pero cuidado porque si sueltas todos los globos puedes caer y morir tres globos desde una altura y saltar nos permite desplazarnos de la manera de una manera de una gran distancia y no nos deja causarnos daño entonces la conclusión es que lo mejor es llevar tres globos que nos permite desplazarnos rápidamente a través del mapa y al caer no recibimos daño físico es la mejor manera de utilizar los globos y movilizarse con ellos a través del mapa llevando tres de ellos porque llevando tres globos no sólo puedes moverte a través del mapa sino que también puedes caer al piso desde grandes alturas sin recibir ningún daño y esto es lo conveniente cuatro globos te permiten tomar mayor altura y tener una mejor vista del mapa lo cual nos puede ayudar para saber lo que nos espera antes de caer así que ya lo saben esta es la mejor técnica para usar los globos y sacar el máximo provecho en fortnite esto fue alerta gamers como utilizar los globos en fortnite de forma correcta gracias a todo el que está ahí gracias por su apoyo gracias por ver este vídeo en sus comentarios y muchos saludos a toda la gente de 5452 ya lo saben alerta gamers para los gamers que les gusta jugar